Quien da hasta olímpico de la ciudad de Cúcuta, quiero enviarle un saludo muy especial a todos los docentes de Colombia que están presentes en la inauguración de los Juegos Deportivos Zonales del Magisterio. Darles la bienvenida a nuestra tierra y desearles el mejor de los éxitos a todos. Decirles que ustedes son el ejemplo para muchos niños y jóvenes de nuestro país. Colombia, potencia de la vida.